Gracias. Esta es la efeméride de un 25 de enero. En 1954 nació Ricardo Enrique Bochini. Es un ex favorito argentino, ampliamente considerado como el máximo ídolo en la historia de Independiente. Su puesto era de enganche, pasando a la historia como uno de los representantes más sobresalientes del puesto y convirtiéndose en un arquetipo del jugador que lleva la camiseta número 10. Con los rojos de Avellanera ganó cinco Copas Libertadores de América, 72-73-74, 75-84. Tres Copas Interamericanas, 73-74-76. Dos Copas Intercontinentales, 73-84. Dos Campeonatos de Primera División de AFA, 83-89. Y dos Campeonatos Nacionales, 1977-78. Con la Argentina ganó el Mundial de México, 1986. Distinción, futbolista argentino del año, 1983. Diploma al mérito de los premios Conex Deportes, 1990. Y miembro del Salón de la Fama de la AFA, 2007. En 1942 nació Eusebio Ferreira da Silva, más conocido como la Pantera Negra. Eusebio fue un futbolista portugués de origen mozambiqueño, considerado por la FIFA uno de los mejores jugadores europeos del siglo XX y uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol. Fue uno de los mayores íconos de este deporte en Portugal. Trayectoria, Mazanquene de Mozambique, Benfica y Utah de Tomar, Portugal. En Estados Unidos, Boston, Minutemen, Las Vegas, Kisilver y Nueva Jersey. Monterrey de México y Toronto, Brissard de Canadá. Títulos, con Benfica ganó un total de 17. Con Toronto, Brissard logró uno. Distinción, máximo goleador de la Copa de Europa, 65, 66, 68. Balón de Oro, 1965. Máximo goleador de la Copa del Mundo, 1966. Bota de Oro, 68, 73. Futbolista del Año en Portugal, 1973. Futbolista portugués del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Falleció un 5 de enero del año 2014. En 1953, nace Jorge de Bolsi, conocido por su apodo, el ruso. Es un ex futbolista y entrenador argentino, que se desempeñaba en la posición de volante de creación. Debutó en Atlanta, 1972. Luego, Boca Juniors, Deportivo La Coruña de España, Belgano de Córdoba, Unión Magdalena de Colombia y Ferro de General Pico. Con el equipo Genéis ganó dos torneos metropolitano de AFA, 1976-81, un torneo nacional, 76, una Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1977. Como ayudante de campo, con Boca Juniors logró Liguilla Pre-Libertadores, torneo Apertura 2005, torneo Clasura 2006, Dorre Copa Sudamericana 2005-2006 y Copa Sudamericana 2005. Y por último, en 1978, edición 77, Independiente, se consagra campeón del torneo nacional de AFA contra Talleres de Córdoba. Resultado 2-2. Los goles del rojo, Norberto Outes y Ricardo Enrique Bocchini. El campeón formó con Roberto Rigante, Rubén Pañanini, Hugo Bellaverde, Enzo Trocero, Osvaldo Japonés Pérez, Rubén Omar La Rosa, el formoseño Rubén Galván, Ricardo Enrique Bocchini, el misionero César Brites, Norberto Outes y el chaqueño Remigio Magallanes. El director técnico José Omar Pastoriza, realizó dos cambios, Mariano Biondi, Ricardo Daniel Bertoni. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo, será. Hasta el próximo partido. Abrazo de gol.